¿Cómo estás? Venimos porque nos interesa saber cómo va. Bueno, pues obviamente, con todo, trabajando a marchas forzadas, pero muy contentos. Oiga, señor, pues ahora sí que una gran atracción el que invite al público para que sea parte de esta historia. Yo creo que siempre el público ha estado con nosotros y, bueno, en esta parte que va a estar Emilio y Pablo y todo. Y bueno, pues que pasen a la historia pasando en la serie, ¿no? ¿Qué se siente estrenar dos proyectos a la vez, señor Juan? Pues mira, yo creo que ahorita me preocupa la bioserie, es lo que estamos haciendo. Y luego ya pensaremos en la herencia, pero gracias a Dios está ahí una gente que para mí es muy importante y que he delegado en él. Y que estoy seguro que será un gran productor, que es Roy Rojas, él es el que me está apoyando. ¿Ya encontró a su Raúl Velasco? Ya, ya lo tenemos. ¿Sí? Sí, pero es una sorpresa. ¿Es justo para estas escenas del día de hoy? Sí, no, no, no es para el día de hoy. Es para un programa, es una escena donde está siempre en domingo y hacen un homenaje a José Alfredo Jiménez. Además, me da mucho gusto, déjenme decirles que el hijo de José Alfredo Jiménez está haciendo la actuación de su padre. ¿Cómo ve la evolución de Emilio ahorita interpretando a Alejandro Fernández? Contento, yo qué puedo decir, soy su padre. La gente es la que va a decir qué tal, con permiso, gracias. Gracias.